El caso de la familia Chaupe Sí, hoy día hemos venido a escuchar la sentencia que ha emitido el juzgado en el caso de la familia Chaupe denunciada por Minera y Anacocha por usurpación. Un poco, bastante sorprendidos por el tema de la sentencia porque creemos que durante el proceso nosotros hemos sostenido firmemente que ese predio pertenece a la familia Chaupe que ellos han probado que no solamente compraron el predio sino que han sido reconocidos como posesionarios por la propia comunidad de Sorochuco. La empresa minera por su parte no ha probado la posesión previa del predio que es un requisito que se tenía que haber acreditado porque la usurpación significa que alguien despoja de su predio a otra persona que lo está poseyendo. Entonces acá la minera debió acreditar específicamente que ellos poseían el predio tragadero grande. Sin embargo, el juzgado ha asumido la teoría de la empresa y ha asumido los argumentos de la empresa porque la empresa ha sostenido que en efecto no han podido acreditar ningún acto posesorio en tragadero grande es decir, no han acreditado que ellos hayan estado en ese lugar pero la empresa minera cambió durante el proceso de estrategia y empezó a decir que en realidad su predio es mucho más amplio son 5.800 hectáreas y que los Chaupe se han metido a un pedacito de esas 5.800 hectáreas primero ellos decían 2 por 3 metros después han dicho que es una hectárea en otras oportunidades han dicho que son 20 metros, etc. Entonces el juez está asumiendo esta teoría y dice que la empresa minera efectivamente ejercía posesión en las 5.800 hectáreas y que, bueno, en el predio tragadero grande no hay nada pero a un kilómetro, por ejemplo, el juez asume que la carretera Santa Rosa que pasa es una carretera construida y es de propiedad de la empresa minera porque la empresa minera presentó como prueba un informe del Ministerio de Transporte donde el Ministerio de Transportes dice que por la zona no tiene una carretera pública sin embargo sabemos que el Ministerio de Transportes no tiene en primer lugar un catastro de vías terminado y en segundo lugar que el Ministerio de Transportes diga que esta carretera no la construyó el Ministerio como tal no quiere decir que la carretera sea de propiedad de Llanacocha o que haya sido construida por esta empresa ¿Cuál es la sentencia, digamos? La sentencia condena a la familia Chaupe, a los cuatro miembros de la familia Chaupe como autores del delito de disrupación y los condena dos años de pena privativa de libertad con ocho meses, dos años, ocho meses de pena privativa de libertad pero en calidad de suspendida pero señala también el juez que la familia tendría que pagar una reparación civil de 5.500 soles a favor de la empresa minera de manera solidaria y también señala que ellos deben asumir las costas del proceso es decir, todos los gastos que significa llevar un juicio adelante lo complementario de más es que ordene el juez que la familia salga del predio, restituya el predio a la empresa minera entregue el predio a la empresa minera y que de no hacerlo procederán a hacer el lanzamiento entonces esa sería la sentencia Pero hemos visto también como la familia Chaupe acredita la posesión de estos bienes o de estos terrenos con un certificado de posesión que le da a la comunidad campesina indígena de Sorochuco ¿Aceptaron estas pruebas? En este caso, o en este proceso Sí, al final esto fue aceptado han aceptado los certificados de compra-venta el certificado de posesión de la familia Chaupe Sin embargo, y además eso no solamente acreditaría la posesión de la empresa minera sino que además tenemos que en las actas de inspección se ha dejado constancia de que existirían por ejemplo construcciones antiguas que había hecho la familia que existirían sembríos que existirían algunas chozas Sin embargo, el juez concluye de que estos solo son indicios de que la familia ha poseído en el 94 el terreno Sin embargo, que ahora ya no lo posee Esa conclusión me parece bastante subjetiva porque en realidad está dando por cierto a lo que la empresa dice y está simplemente está valorando el dicho de la empresa pero que desvalora o considera de manera diferente la declaración y los testimoniales de la propia familia es una valoración diferente Sí, y efectivamente lo que hemos visto también es que el juez argumenta que la familia ha estado en Lima trabajando pero nosotros al menos vemos que esto no significaría que ellos dejan de ser propietarios es que van a trabajar por temporadas a Lima ¿Cómo lo tomo ustedes? Y si es que van a apelar también esta sentencia Sí, para nosotros es importante decir que la familia haya aceptado porque lo han dicho honestamente que por temporadas Don Jaime, el jefe de la familia como lo hacen todas las familias campesinas viajan en tiempo de sequía a trabajar en las ciudades eso no significa que pierdan su propiedad o pierdan la posición ellos claramente han indicado que cuando viajaban a Lima dejaban encargado el terreno seguían en el terreno pastando otras personas por encargo de ellos entonces nos parece que este es un argumento también bastante débil para decir que la familia ya no poseía el terreno nosotros en efecto hemos interpuesto apelación ya el día de hoy y tenemos tres días para fundamentar esta apelación lo vamos a hacer porque como la vez pasada creemos que esta sentencia no está arreglada ley que es una sentencia en la que nosotros vemos que no ha habido suficientes fundamentos ni medios probatorios que en todo caso los medios probatorios que se han presentado han sido interpretados a favor de la empresa minera y nosotros vamos a interponer el recurso de apelación correspondiente para que el caso pase nuevamente a la sala en Cajamarca que pueda ser reevaluado y pueda ser nuevamente objeto de un nuevo pronunciamiento que se encuentre conforme al ley o sea que se quiere decir que este proceso se continuaría en todo caso una instancia de apelación en la provincia de Cajamarca ya no en Celendín sí la apelación hace que el proceso pase a una segunda instancia que se encuentra en Cajamarca ya no en Celendín creemos nosotros que en Cajamarca la sala como fue la vez pasada tiene mejores criterios para evaluar este tema y estamos otra vez en el intento de que se vuelva a evaluar el caso en la sala y con la esperanza de que allá con los medios probatorios que se han presentado se pueda declarar a la familia más bien absuelta y dejar que la familia siga el camino que ya está ocupando Doctora, buenos días las circunstancias muy acomojados muy tristes ¿qué nos puede decir a todos y en especial a la familia? bueno es que es natural yo creo que la familia se sienta no solamente triste sino indignada frente a fallos como estos porque en estos fallos lo que podemos ver es que hay una interpretación claramente a favor de la empresa de todo lo que se actúa se toma en cuenta lo que la empresa argumenta son argumentos que son acertados en cambio lo que la familia puede argumentar puede señalar puede presentar en realidad son cosas que no se toman en cuenta que no se valoran que finalmente no son de alguna manera analizadas teniendo en cuenta el principio de la presunción de la inocencia entonces es natural que la familia y la gente que acompaña esta causa hay muchísima gente que está siguiendo esta causa desde hace mucho tiempo y que se ha solidarizado porque creo que la familia ha demostrado de manera suficiente que ellos no quieren despojar de ningún terreno y en la cocha no le quieren quitar ningún terreno que por el contrario están defendiendo la única propiedad que ellos han adquirido desde hace muchos años y siguen poseyendo hasta el momento entonces esta familia no tiene otro lugar a donde ir entonces es natural que no solamente hay indignación sino también una profunda preocupación de qué va a pasar con esta familia que todos conocen es una familia sumamente pobre que perdería lo único que tiene para poder vivir para que la próxima es una familia es una familia a la familia a a a